Los comunarios de la Enconada realizaron un bloqueo esporádico sobre la carretera Pailas. Ellos piden que se les instale rompe muelles en la zona debido a que ya serían varios los accidentes registrados a consecuencia del exceso de velocidad. Lamentablemente uno de nuestros comunarios ha muerto acá, un motoquero, y ahora lo mismo. Otra vez hubo otro accidente, pero esta vez ya una desgracia más grande. Varios han salido heridos y están graves en la clínica. Y ahora lo que exigimos, no nos hicieron caso en ese bloqueo. Ahora lo que nos volvimos acá es para que nos hagan caso, que de aquí no nos vamos a mover hasta que no nos den una solución y que vengan las autoridades de Santa Cruz o de Cotoca, la autoridad que le corresponda, que nos pongan el rompe muelles, que nos solucionen estos problemas, porque constantemente los accidentes están sucediendo acá. Queremos rompe muelles aquí en el pueblo, porque no se va a levantar. Hemos quedado en todo el pueblo, en una asamblea, en una reunión general de todo el pueblo, que no se va a levantar, es indefinido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!